Buenos días señora presidenta constitucional de la república, el agrupamiento se encuentra formado, permiso para dar inicio a la ceremonia. La república se encuentra en el interior de la república, el agrupamiento se encuentra en el interior de la república. De esta manera se ha procedido a la entrega de chalecos a los suboficiales de la Policía Nacional de Perú que prestarán servicios para fortalecer la seguridad ciudadana. Señor ministro del interior, señor comandante general de la Policía Nacional, señores oficiales y suboficiales. De la Policía Nacional, señoras y señores de la prensa, señoras y señores. Desde hace mucho tiempo, nuestro país se enfrenta a una serie de flagelos, pero el mayor de ellos, el más cruel, el más atroz, el que causa dolor y zozobra en nuestra población, es la inseguridad ciudadana. No existe peruana o peruano que no haya sido víctima de manera directa o indirecta de la delincuencia y la criminalidad. Los delincuentes no solo le quitan sus pertenencias a nuestros compatriotas, sino también sus vidas, dejando niños huérfanos y familias destruidas. La delincuencia y la criminalidad también le sustraen sus ganancias del día a los pequeños negocios, se dedican a extorsionar a los medianos y grandes empresarios e impiden que nuestras ciudadanas y ciudadanos, nuestros niños y jóvenes puedan transitar en paz. El Estado tiene la obligación de proteger a su población y debe hacerlo con la mayor cantidad de recursos humanos, materiales disponibles. Debe hacerlo también fortaleciendo a la Policía Nacional para recuperar el principio de autoridad y garantizar el orden interno y la seguridad en todo nuestro territorio nacional. Por todo ello, saludo la incorporación de 3.500 nuevos policías, quienes a partir de hoy reforzarán la seguridad ciudadana y darán frente a la criminalidad común y organizada en Lima Metropolitana, a través de labores de patrullaje, inteligencia y prevención del delito. Esto significa que tendremos más policías en las calles, protegiendo y defendiendo como corresponde a nuestras ciudadanas y a nuestros ciudadanos, a fin de garantizar una presencia mucho más efectiva, sobre todo en las zonas de mayor incidencia delictiva de la capital. Lo mismo haremos en todo el país, encargado al ministro del interior y al comandante general de la policía, hacer una evaluación integral del personal que no esté dedicado a tareas de patrullaje y combate directo a la delincuencia, con el fin de utilizar hasta el último policía para reforzar la seguridad en las calles. Ratifico mi pleno respaldo a la policía nacional, una institución tutelar sacrificada profesional, siempre dispuesta a trabajar por el país. Mi gobierno continuará fortaleciendo a esta institución, entregándoles mayores recursos y mejores herramientas para que puedan cumplir con eficiencia su misión. Necesitamos más comisarías, necesitamos renovar el parque automotor de la policía en todo el territorio nacional. Estimadas y estimados policías, ustedes se incorporan en un momento difícil y crucial, pero estoy segura que estarán a la altura de lo que la patria y, sobre todo, las peruanas y peruanos, nuestras hermanas y nuestros hermanos, esperan de su labor. Los exhorto a actuar con energía y firmeza contra la delincuencia y la criminalidad. Ustedes deben brindar un servicio oportuno y humano. Sobre todo deben proteger a los más vulnerables, a nuestras niñas, a nuestros niños, a las mujeres, a nuestros adultos mayores y a todo aquel que necesite de su protección. Quiero reafirmar ante todas las peruanas y ante todos los peruanos que el compromiso de nuestro gobierno con la seguridad ciudadana, con el orden público, con la paz, con el respeto, el Estado de Derecho y con la democracia, es firme y claro. Y nadie debe dudar de que nadie debe dudar de ello. Seguiremos trabajando para combatir con mayor determinación a la delincuencia y a la criminalidad. Lo haremos con todo el rigor y con toda la fuerza de la ley para poder darles a nuestras hermanas y a nuestros hermanos lo que ellos necesitan. Se merecen una vida en paz, se merecen una seguridad, se merecen caminar con tranquilidad, pero también con justicia y con dignidad. Quiero con todos ustedes, señores y señoras de nuestra Policía Nacional, hacer un VIVA. ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! 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 Gracias. Bueno, chavales. Gracias. Gracias.